Carlos, mi amigo de Buenos Aires Nosotros tenemos un par de meses de convivencia por adelante Si querés charlar de tus cosas con alguien No está bueno quedarse con las cosas de adentro Sos re enervo ¿Sabés nadar? ¿Vos cuéntame un secreto? Prometeme que no se lo vas a contar a mí ¿Qué pasó? Te lo puedo pedir, por favor No quiero hablar de esto ¿Lo podés contar? ¿Te enamoraste de carito? ¿Qué estás buscando? Vos sos justo en un mundo injusto Lo que más busco sos todo junto